Entra a lo mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito. ¿Quién debe pasar a la próxima ronda? Usted decide. Para que no sea yo, toma dominio en mí. Yo siempre fracasé, ser sabía en mi opinión. Recuerdo aquella tarde cuando salí a buscarte y luego de encontrarte sentí pena y dolor al escuchar tu nombre correr de boca en boca. Mira, este es de la parroquia donde va nuestro compañero Julito. Tienen una, se llama así, Chinchorrea con San José. Chinchorrea con la parroquia San José en el barrio Río Lajas en Tu Alta, sector Jambín, carretera 823. Este domingo, 21 de noviembre, desde las 8 y 30 de la mañana en adelante, tendrán venta de frituras, almuerzos, refrescos y pinchos. Habrá música navideña y una gran rifa. Es obligatorio el uso de la mascarilla. Para más información, se pueden comunicar al 787-693-4493. Chinchorrea con San José. Yo voy a ir a pausa y vengo ahora a decirle quién ganó el Open Talent Show. Quédate ahí que vengo rápido, vengo ya. Gana, 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 Puerto Rico.